Hola internautas, ¿cómo están? Les saluda Franco Utrera y en este vídeo quiero hablarte de una versión de Google Calendar simplificada que está integrada a tu cuenta de Gmail. Y con darle clic a este ícono, de acuerdo, nos va a abrir una pequeña barra lateral donde vamos a poder usar esta herramienta ya que ya tiene precargadas algunas fechas que vienen. Entonces, quiero ilustrarles cómo crear un evento, de acuerdo, aquí por ejemplo podemos ver antes de eso que yo puedo gestionar una agenda por día, seleccionar calendarios, etc. Pero vamos simplemente a ilustrar cómo crear un evento, aquí. Una de las funciones como yo lo uso y que se las recomiendo es que me ayuda a agendar reuniones por Google Meet o agendar las invitaciones, de acuerdo. Entonces, lo primero que hacemos es ponerle un título, presentación de negocio, por ejemplo, qué día y qué horario. Por ejemplo, esto lo voy a hacer yo, digamos, el lunes de 4, pero 4 p.m. 4 p.m. a 5 p.m., de acuerdo. Aquí, bueno, podemos elegir la zona horaria, dado el caso que queramos hacerlo hacia otro país, etc. Y aquí, esta parte es importante porque yo puedo agregar invitados, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí agregué mi correo personal. Puedo agregar los invitados que yo quiera y Gmail te va a ir sugiriendo los correos con que tú escribas las primeras letras y que obviamente sean contactos con los cuales tú ya has establecido alguna comunicación. De acuerdo, entonces, aquí puedes establecer algunos permisos, si ellos pueden invitar a otras personas. Aquí tú les puedes decir que no, que solo tú puedas invitar o dejarlo que sí, que ellos puedan ver las listas de invitados, etc. Y aquí podemos agregar alguna ubicación y este es nuestra, digamos, la dirección de nuestro Meet, de la reunión de nuestro Google Meet y vamos a poder tener hasta 100 invitados conectados. De acuerdo, al momento de guardar esto, ahorita que terminemos, se le va a enviar una invitación a todos los que estén en la lista de invitados para que se puedan conectar al Google Meet. En dado caso de que yo simplemente quiera agendar algo que no requiera Google Meet, quito esta parte, ¿no? Pero en este caso, les oigo en esto, a mí me resulta muy útil para agendar este tipo de conferencias. Agregar alguna descripción. Y aquí vemos el plan de negocio a detalle, ¿ok? Y aquí vemos algunos otros datos, el color del evento, etc. ¿Ok? Y aquí dice, ¿en cuánto tiempo nos mandaría el recordatorio justamente el día del evento? Dice menos de 30 minutos antes. Entonces, está bien para que dé chance de recordarlo. ¿De acuerdo? Y ya le doy a guardar. Ok. Y si quieres enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados que tú agregaste, las cuentas de correo que tú agregaste al calendario, le vamos a decir enviar. O volver a editar si nos faltó alguien. Aunque bueno, también se puede agregar después. Y aquí vemos que está del color que elegí el azul y ya me lo marca para el día lunes. ¿De acuerdo? Entonces, las personas van a empezar a recibir la invitación al evento. Ellos pueden decir que sí van a participar, que no, etc. Y hay una opción ahí que les marca en el correo. Pero bueno, esta es simplemente una ilustración de lo que tú puedes hacer con este calendario simplificado. Aquí tú puedes abrir una pestaña nueva y ya ver el calendario un poquito más completo. Y ver las actividades que se tendrían agendadas. ¿De acuerdo? Y es aquí cómo te puede funcionar esta herramienta. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que te quería compartir. Yo espero que sea útil, que te ayude. A mí en particular me ayuda mucho gestionar reuniones de Google Meet. Y yo creo que te puede ser de mucha utilidad a ti también. Por eso te lo comparto. Así es que si te gustó el video, dale like. Suscríbete al canal. Y si ya lo hiciste, te lo agradecemos mucho. Y bueno, vamos a seguir compartiendo videos que te ayuden a aumentar la productividad con diversas herramientas. Y pues bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.